Y aunque se nos escapan muchos profesores y profesoras y experiencias con ellos, queremos agradeceros que nos hayáis acompañado en este viaje y que nos hayáis ayudado a crecer tanto en el ámbito profesional como en el personal. Siempre os vamos a llevar con nosotros. ¿Qué os puedo decir? Hoy es nuestro día, pero sobre todo hoy es vuestro día. Y hemos creído, muy importante, que sean cada uno de vuestros hijos los que os digan lo importante que sois para nosotros. Un politólogo debe acercarse a la política con método. Debe acercarse a la política con análisis. No debéis dejar que la ideología influya sobre vuestra actividad profesional como científicos, como estudiosos, como analistas de la política. Una persona no va a cambiar el mundo. Somos conscientes de eso. Pero lo asuman en muchas personas y sobre todo en muchas buenas personas sí pueden conseguirlo. 1.076 días. Así comenzó el discurso de la decimocuarta promoción de Ciencias Políticas. Sí, nosotros somos la decimoquinta. Como hemos citado, este final nos plagio. Muchas gracias. 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 ¡Muchas gracias!